Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía ruega por mí, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer, a través de la fe, y declarar como ella, si tan solo, tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo, llegara a ti, y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá. Hoy recibirá. Hoy recibirá. Basta solamente esperar. Y creer como aquella mujer. Porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará. El que busque encontrará. El que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy. Hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer, que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento. Levántame. Dígale con fe. Levántame. 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 Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame. Oh, levántame. Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor. Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida. Hagámoslo hoy. Hagamos la prueba. Y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré, Señor Jesús. Yo confiaré, Señor Jesús. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios. Llena mi ser, llena mi vida, ven Espíritu de Dios, ven amor a Maranata. Espíritu de Dios, ámame. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. Haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Señor, haz morada en mí, Señor, quédate. 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 Ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, fluye, aquí en mí, fluye. Fluye, Espíritu, fluye, Espíritu, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa, sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, 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 unge, unge, Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, díselo, ungeme, Espíritu, ungeme, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme, una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios, sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras, hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida, fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, 911,umm, doctor, unge, pues trata, unge, unge, tu wie, स cenote, sana, Espíritu, sáname, esferitu, sáname, Figuye, si le pote, sino, Hans,ert tu, sáname, Figuye, si le ponte, nunca se ringsás malpontado, suerte de alin,Sim, sin начales llato, penas ymistos, Suscríbete si nos�貰, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder. Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti ¡Gracias por ver el video! 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 Mi vivino ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Mi vivino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Mi vivino ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Mi vivino ser Con tu poder 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.